Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos sean todos a esta propuesta informativa, revista Tele15, hoy jueves, que aquí lo hemos bautizado como Juernes, pero es jueves, jueves 8 de agosto del 2024, nosotros acá, Heralino González tiene el día libre, Ana Mercio Táñez está en unas merecidas vacaciones. Así que nosotros estamos acá, Daniel, compartir con ustedes informaciones interesantes. Bueno, vamos, tenemos lista la imagen, vamos a colocar la imagen porque esto es un servicio público, atención, atención, bueno ustedes saben que los medios telemicro se caracterizan por el servicio público y tenemos ahí colocada la imagen de esta fotografía de la señora Ana Iris Román Martínez, de 54 años, ella está desaparecida, ha sido reportada como desaparecida, y se dice que ella pues salió de su casa el pasado jueves 4 de julio, ¿verdad? El rumbo que llevaba era hacia los alcarrizos y que en ese momento pues vestía de negro. Desde ese jueves 4 hasta el día de hoy, su paradero es desconocido, sus familiares, ustedes se imaginan la angustia que están viviendo y ahí hay unos teléfonos que les son compartidos a aquellas personas que puedan tener algún tipo de información. Primero rogamos a que no se produzca una situación de relajo con esto, esto es muy serio, pero si alguien tiene algún tipo de información, favor comunicarse a esos teléfonos que estamos viendo en pantalla, el 809-215-7422 y el 809-439-0510. Reitero, 809-215-7422 y 809-439-0510. Y es dos teléfonos, usted se comunica si la ha visto en algún lugar, si conoce de su paradero, quizás esté en un lugar que no pueda comunicarse con su familia y usted tiene la facilidad, bueno pues comuníquese con su familia para ayudarlo a que ellos puedan encontrar a Ana Iris. Así que esto es un servicio público, por eso quisimos hacerlo desde el inicio. Bueno señores, lo primero que tenemos que decirles es que si algo le faltaba al tema de la Constitución de la República, con toda la expectación que ha desatado este proyecto de ley, esta propuesta que será sometida el próximo 16, al menos es lo que se tiene previsto, el próximo 16 de agosto en el acto de juramentación del presidente Abinader, si algo le faltaba ya completó. Porque ahora la Fundación Fundeo Guzmán Arisa, la Fundación Guzmán Arisa, está revelando que nuestra Constitución está plagada de faltas ortográficas, de faltas teléxicos y de faltas sintácticas también. Que de los 277 artículos que tiene la Constitución Dominicana, el 88% tiene problemas gramaticales, problemas léxicos y sintácticos. Y que ese artículo que quieren, las enmiendas que se quieren hacer, o que está proponiendo el presidente de la República, y que fueron dadas a conocer el pasado lunes, también le agregarían más faltas a nuestra Constitución. Y miren, quizás ustedes ven a uno que se está riendo, pero ven acá, si algo le faltaba a la Constitución, era esto. Era esto. Y ellos colocaban un ejemplo que es cierto, es interesante, y eso lo destaca el periódico Diario Libre. ¿Qué es una falta léxica? Por ejemplo, una falta léxica es la sobreabundancia de palabras. Esas repeticiones de palabras que se producen en un texto, en un párrafo, por ejemplo. Eso es una falta léxica. La sintáctica es el sentido de la idea que se quiere comunicar. Bueno, y aquí tenemos un experto en el tema lingüístico también, ahorita hablaremos de eso, profesor. Pero bueno, y las faltas ortográficas, bueno. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, y no se revisó, porque se supone que el Congreso tiene a expertos en diferentes áreas que son consultados constantemente, que fungen como una especie de asesores de los diputados y senadores de la República, para que estos no lleguen a la población con estas debilidades. Y hacen un señalamiento que es interesante. Por ejemplo, como ejemplo de falta léxica, colocan el artículo 268, que tiene que ver con la forma de gobierno y las reglas de elección presidencial. Y ellos hablan, por ejemplo, de que este artículo, no es, búsquense una constitución por ahí, o pongan una imagen del Congreso, pues voy a leer más o menos esta parte. Dice que ninguna modificación a la constitución podrá versar sobre la forma de gobierno establecida en el artículo 4 de esta constitución. Van dos veces ya, en cuatro líneas, dos veces menciona la palabra constitución. Eso es una falta léxica. Pero sigue diciendo que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativa. Tampoco podrá versar sobre las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de esta constitución, tres veces menciona la palabra constitución. Eso es una falta léxica. Tres veces la menciona. Entonces, ellos están sugiriendo, por ejemplo, hacen una propuesta, y eso es de las modificaciones que se van a hacer. Ellos están diciendo, bueno, que establecido, ellos están diciendo, establecido en el artículo 124 de esta constitución, sería recomendable evitar la repetición de esta constitución. O sea, quitar la palabra constitución, quitarla de ahí. Y debería decir, por ejemplo, establecido en el artículo 124, punto, porque está sobreentendido que se refiere a la constitución de la república. O al menos, pudo haberse sustituido por un sinónimo. Quizás, en vez de utilizar constitución, carta magna o carta sustantiva. Pudo haber sido, para evitar repetir la palabra constitución. Y esta fundación, que quizás mucha gente no le da seguimiento, yo le doy mucho seguimiento a la fundación Afundeo, porque es una entidad que juega un rol importantísimo dentro de la sociedad dominicana. Esta entidad que la encabeza Fabio J. Guzmán Arisa, que es académico y además un jurista prestigioso. El bufete Guzmán Arisa es uno de los más prestigiosos del país. Ellos han hecho esta fundación y han calado. Muchos profesionales del área lingüística están vinculados y hacen señalamientos interesantísimos. De hecho, ellos son como una especie de entidad representativa en el país de lo que es la Real Academia de la Lengua, que es la entidad que cuida del lenguaje y es la que incorpora nuevos conceptos a lo que es la lengua, al uso cotidiano cotidiano de la lengua. Por ejemplo, nosotros hay palabras que nosotros utilizamos, muchas palabras que son denominadas dominicanismo, por ejemplo. Ese dominicanismo, después que la Fundación Guzmán Arisa hace una serie de estudios, de evaluación, en la que lo propone a la Real Academia para ser incorporada al grupo de palabras que son utilizadas, claro, identificadas que es de uso frecuente en la República Dominicana. Eso es un dominicanismo. Y son expresiones, son palabras que pueden expandirse y se pueden utilizar en otras naciones. Se pueden utilizar y a cada rato vive haciendo observaciones sobre publicaciones que se hacen en los periódicos, publicaciones de forma, por ejemplo, ahora que se acerca el próximo 16 de agosto que se la toma el acto de juramentación, por ejemplo, ustedes verán que la Fundación va a hacer una publicación, por ejemplo, que diría más o menos que se yo, lo siguiente, juramentación del presidente del presidente de la República, formas correctas o modo de escritura, por ejemplo, podría decir, y entonces establece juramentación en minúscula o en mayúscula o concursiva, sin cursiva, lo recomendable es esto, o sea, hace una serie de recomendaciones y lista las formas correctas en que se debe tratar el tema de la juramentación del presidente de la República. O sea, es un aporte interesantísimo. Entonces, ¿qué está proponiendo la Fundación Guzmán Ariza? Y creo que debemos tomarle la palabra. Está proponiendo, como se está hablando de modificar la Constitución, hacer una especie de saneamiento del texto de la Constitución sin que pierda el sentido de lo que ya tiene, es limpiarla de todas esas faltas léxicas, sintácticas y ortográficas para tener una Constitución limpia, con un lenguaje directo, con un lenguaje claro, que no se preste a confusión. Por eso ustedes ven que muchas veces, incluso hasta juristas, están confundidos, se confunden con el tema de la interpretación de un artículo y se debe a esa situación. Se debe a esa situación. Y bueno, no solamente las faltas léxicas son escritas, verbalmente también ocurren. Ustedes no se han topado con gente, por ejemplo, que habla y habla y habla y habla y habla y habla y ustedes no le entienden a Dios y dicen ¿qué fue lo que dijo? De todo lo que dijo, ¿cuál es la idea de lo que dijo? Eso es una falta léxica. ¿Qué ocurre verbalmente? Pero la realidad es que yo creo que debemos hacerle caso es parte de la voluntad si vamos a modificar la constitución que ya la modificamos 39 veces y no detectamos esos problemas. Si la vamos a modificar por la número 40 entonces vamos a hacer algo bien. Vamos a aprovechar y ahí entonces limpiamos la constitución. Miren, antes de ir a propósito de la constitución como hay una propuesta de ampliar de disminuir el número de diputados yo recuerdo que Geraldino González aquí hizo una una observación para la reducción del número de diputados que en principio yo estaba resistente porque estaba en el aire no era algo específico pero en el caso de Geraldino señaló un punto que yo creo que tiene razón Geraldino en esa reducción y es que por ejemplo Geraldino proponía reducir si se va a reducir porque yo creo que habría que reducir y ampliar por otro lado o hacer una recomposición cuando yo hablo de hacer la recomposición es porque hay diputados del exterior que se le dificulta hacer su trabajo porque el radio de acción es tan grande que no pueden andarlo en una semana un diputado del exterior tiene una una responsabilidad con con estados con ciudades a los que no puede ir y eso le quita esa representatividad y ese contacto directo con el ciudadano que representa en el exterior eso por un lado ahora decía Geraldino y si vamos a reducir decía Geraldino los diputados ¿por qué no empezamos por lo del Parlacén? yo dije pero es verdad ¿y por qué lo del Parlacén? bueno porque el Parlacén es un organismo centroamericano que no tiene vinculación lo que decide ese parlamento no tiene una vinculación con los estados que son miembros no le es vinculante sus decisiones y para qué tenemos un Parlacén para qué tenemos diputados allí si no nos conviene o sea no nos importa lo que decidan o no porque no es vinculante y el periódico Listín Diario hace una observación que al país le cuesta tener diputados en el Parlacén nada más y nada menos que la friolera millonada de 189 millones de pesos al año tener 20 diputados en el Parlacén empecemos por ahí vamos a nuestra primera pausa venimos en breve con más aquí en el contenido de Revista Telequince